This is a recording Hola muy buenas, yo soy Olyan Marinoff y este es el primer video de los modos ya manuales Bueno, el primer modo manual es muy interesante pone P y me acuerdo de una historia de Jasmine Star que es una chica de Estados Unidos que es, vamos, muy buena, fotógrafa y cuando estaba contando su historia decía que al principio siempre hacía fotos en el modo P porque P pensaba que es algo de profesional Bueno, no es así esto supongo que está claro para todos el modo P es como el modo automático pero en el modo automático no te permite cambiar nada y el modo P es Program Mod modo de programa lo que controla automáticamente es la velocidad de autoración y la abertura el resto lo cambiamos nosotros vamos a ver lo que es exactamente el resto pues el resto es el modo AF el modo de avance el flash incorporado y algunas otras funciones bueno, lo he leído para que no se me escape nada porque no quiero deciros cosas mediocres es así o sea tenemos un poquito más de control sobre la cámara esto es bastante útil porque mirad si vosotros lo compráis una cámara lógicamente al principio vais a empezar con los modos automáticos pero luego saltar directamente a los modos manuales sería un poco complicado entonces este es un modo entre medias y lo podéis utilizar bueno chicos ya que los demás modos son un poquito más complejos y voy a necesitar más tiempo para explicaroslos vamos a acabar con este video ahora y con el siguiente video empezamos con el modo TV que es en Canon o S me parece que es en las demás cámaras y vamos a ver lo que es vamos a ver lo que hace y vamos a mirar solo un modo por video porque son muy importantes estos modos y tenemos que entenderles bien ¿vale? hasta la próxima chao This is a recording Check that mic make sure it sound right boy check it out come on oh you're jumping oh oh come on check it out check it out